Muchas gracias. Bueno, un honor estar aquí con estos speakers tan interesantes. En realidad yo venía a contar un poco mi trayectoria personal, que ha resumido bastante bien y arrancaba así. Y es verdad que vengo un poco en representación del mundo del diseño, pero también del empresariado, que es lo que soy, empresaria. Y empresario en este foro de ideas puede resultar un poco esotérico, pero creo que es lo que ahora toca. Bueno, es verdad que he tenido esta trayectoria. En realidad yo me he movido bien en la complejidad, creo que si he hecho la vista atrás, así me podría definir como alguien que se mueve bien en el cambio y en la complejidad. De hecho yo con 16 años me fui de mi casa, de la bella pero fría ciudad de León. Estudié físicas en Valladolid, pero luego me enamoré de esta Murcia hedonista mediterránea y aquí me quedé. No he vuelto a mi casa, la casa familiar más que de vacaciones, de visita. Desde entonces efectivamente estudié químicas, pero no ejercí ni cinco minutos. Me dediqué a trabajar en entornos sociales y culturales, a veces acompañando artistas, siempre muy vanguardistas, lo cual me llevó de viaje, lejos, vivir momentos extraordinarios, únicos, muy minoritarios. Y cuando fundé esta empresa de internet con mi socio Daniel Caballero, que está enfermo con un gripazo y no ha podido acompañarme, él es el autor de cuatro dibujitos que os voy a poner también, bueno pues creí haber dado un cambio importante en mi vida. La verdad es que hace 15 años lo inventamos todo, no existían las empresas de internet, éramos absolutamente autodidactas. Eso era un gran valor también para nosotros, nos daba fuerza, vivíamos la pasión de ese trabajo nuevo y extraordinario que nos gustaba muchísimo. Además había demanda creciente, era útil y decían, nos pagaban dinero. Pero bueno, pues era magnífico, ¿no? Pero bueno, hace dos años los sentimientos empezaron a ser muy diferentes. Personalmente, aunque todos sabíamos cómo estaba el ambiente exterior y echaba también las culpas a la mala gestión del mundo, tenía un gran sentimiento de culpa. Bueno, pues por no haber ahorrado más, por no haber elegido mejor mis clientes, no haber aprovechado los buenos momentos, haber entrado en la bola de nieve de la morosidad que te arrastra, no puedes salir de ahí. Me sentía culpable de tener que compartir problemas con mis trabajadores, un equipo que había llegado a ser de 10 personas, con acudir a la familia, a la gente cercana, a la pareja, etcétera, para resolver problemas económicos. Bueno, realmente lo que además venía del exterior como ayuda, digamos, de la corriente dominante económica, no me quitaba angustias. Entonces, esa complejidad en la que yo me había sentido siempre bien, que me parecía que iba en mi ADN, bueno, realmente empezó a abrumarme muchísimo. Era un momento en el que esas voces críticas me llegaban y yo tenía que hacer un gran esfuerzo cada mañana para seguir produciendo, seguir organizando y no dejar que la autoestima cayera al suelo y me destruyera por completo. Además de intentar demostrar que ni bajar la calidad, ni despedir gente, ni cerrar era la solución. Quería seguir luchando por mi proyecto. Bueno, había otras influencias externas que todos hemos vivido y para mí fueron muy importantes a la vez, hay que ser justos. Yo tenía amigos con grandes, bueno, con influencias, he compartido lecturas, el descubrimiento del decrecimiento de la Touche, he ido a ver, por ejemplo, los pueblos en transición, siguiendo el modelo de los Transition Town ingleses, como zarzalejos, y ver que hay ideas, que hay gente que está construyendo otras formas de vivir. Por supuesto, también los ecologistas que me han rodeado a través de la Fundación Más Árboles, encuentros internacionales de gran nivel. El espectáculo de 15M, de la autogestión en las plazas, pero tanto estas influencias negativas como las más positivas, las estimulantes desde fuera, no dejaban de estar en mí totalmente desagregadas. Era como sufriendo entre semana y luego un fin de semana de un poco de respiro con estas lecturas o estos otros estímulos positivos. Hasta que tuve la suerte de entrar en un aprendizaje profesional, que es el que hoy con una receta, en un ejercicio de simplificación un poco antinatura de mí, os quiero presentar. Porque a mí me ha servido para integrarme profesional y personalmente. La receta. Más diseño para otra economía. Así de simple, os decía. Más diseño, pero para otra economía. Y esa otra economía que es la que hoy ha explicado tan maravillosamente Felber y en la que otros también hemos coincidido. Esa economía triple balance que sitúa al humano en el centro y en su sitio que es también responsable medioambientalmente y, por supuesto, social. Beneficio, claro que sí, somos empresas. Pero en esa búsqueda equilibrada. Ya digo, no me quiero extender mucho. Se ha hablado hoy muy bien de esta búsqueda. De triple cuenta de resultados con otros indicadores para medir el bienestar y el beneficio. Y más diseño también. Pero os quiero explicar qué tipo de diseño. Porque en general entendemos el diseño como eso que, bueno, pues embellece los objetos al final de la cadena. Una vez que ya está todo, digamos, conceptualizado. También, por supuesto, entendemos muy bien el diseño de moda, el diseño de una marca gráfica, también, bueno, pues de un proyecto. Pero yo os quiero hablar del diseño integrado en el corazón de las empresas, en su estrategia. En realidad, os quiero hablar del diseño de servicios. Porque el diseño de servicios nos va a ayudar, creo yo, y mucha más gente, a construir más empresas fundamentadas en valores. Los valores de las personas que hacen las empresas. El diseño de servicios nos sirve para responder a desde dónde emprendemos y para qué emprendemos. También a veces para decir hacia dónde vamos como empresarios. Es una disciplina que toma metodologías del diseño industrial, del diseño de producto, pero le añade conocimientos de las ciencias sociales. Además, sitúa siempre al cliente en el centro y el trabajo se realiza en cocreación con el empresario y todas las áreas de las empresas implicadas. Solo, al final, producimos los artefactos necesarios. Ese diseño de servicios está cada vez más respetado e integrado dentro de las escuelas de negocios. Porque se está viendo el gran valor que tiene para identificar de manera creativa problemas y proyectar las soluciones. Si os fijáis en la metodología de análisis, concepto, prototipamos, desarrollamos, testamos y luego en una siguiente iteración, después de ese test, corregimos y volvemos a la fase de prototipo o a la de desarrollo para volver a lanzar una nueva propuesta mejor. Bueno, el diseño de servicios, con la ayuda de una herramienta como el árbol estratégico, que es visual thinking, es visual, es intuitiva, ayuda a las pymes, emprendedores y microempresas a hacer un mapa riguroso de sus emprendimientos. ¿Cuántos empresarios hay aquí? ¿Y cuánta gente que busca empleo? Bueno, pues entonces os voy a presentar esta herramienta brevemente para que veáis en el fondo qué fácil es que esto tan valioso es que tenemos las pequeñas empresas, las microempresas, que es la intuición, un valor que es difícil de gestionar en el seno de las grandes empresas, pero que en las pymes, que no olvidemos que somos además el 98% del tejido económico de este país y que damos empleo a cerca del 80% de la población activa española, es decir, que algo tendremos que decir y algo podremos hacer. Como digo, es una herramienta que permite gestionar mejor nuestras intuiciones. Lo voy a hacer muy brevemente, pero fijaos, imaginemos sobre esta representación del árbol que buscamos con nuestros socios y compartimos o con nuestros trabajadores también nuestro archivo profundo, el sustrato, es decir, qué influencias, qué momentos, qué eventos, qué lecturas, qué libros, qué personas nos influyeron profundamente y nos ayudaron a emprender. Esas experiencias compartidas, porque debemos pensarlas, debemos hablarlas, escribirlas incluso y compartirlas, ya digo, con nuestros socios, explicitarlas, nos van a ayudar también a encontrar alineamiento, a definir complementariedades, a encontrar una cultura empresarial, un lenguaje propio de empresa. Esa reflexión, que es potentísima, es también en la que vamos a apoyar los verdaderos valores de la empresa, que son las raíces de ese árbol, valores que debemos también ser capaces de explicitar con profundidad, alejándonos de palabras ya vacías y manidas, calidad, pues por supuesto que calidad, claro que queremos calidad, valores propios de nuestra empresa. Sobre ellos en el tronco está la misión, lo que hacemos, lo que producimos para el exterior, y ahí arriba, en ese sol que está iluminando la visión utópica. ¿Para qué hicimos negocios? ¿Para qué nos metimos en este berenjenal? Ahí están nuestros sueños, a lo mejor irrealizables, por supuesto, es la visión utópica, pero desde luego son, es el concepto en el que también debemos encontrarnos con las gentes con las que emprendemos un negocio, y debemos darle forma y escribirlo. En el centro del árbol encontramos los aprendizajes importantes, algunos ya consolidados y otros que hay que seguir buscando, también ahí está el crecimiento, están nuestras alianzas operativas o más estratégicas con otras empresas, con otros iguales, los procesos, es decir, lo que está también en el motor de la empresa, lo que fabricamos, lo que elaboramos, nuestros planes, las propuestas de valor, que es lo que realmente nos hace distintos de empresas comparables a lo nuestro, y bueno, digo empresas, pero yo creo que el árbol estratégico se puede aplicar también a asociaciones, a todo tipo de entidades, esas propuestas de valor, es también muy importante tenerlas muy claras, lo que me hace diferente del otro, y por supuesto en la copa el triple balance, el triple balance que es eso que queremos medir también, y ser capaces con rigor ir acrecentando. En el mapa del árbol no podemos olvidar a nuestros públicos tampoco, porque además ellos son los que nos compran, los que nos financian, es decir, tenemos que encontrar y trabajar la comunicación con nuestro storytelling, conocer bien nuestro posicionamiento y confiar en que hay público para este tipo de empresas, porque el público también está madurando, está buscando, no será mayoritario ahora mismo, pero debemos confiar en que existirá y que lo educaremos y que aparece y que ya existe, gente que como nosotros quiere un mundo mejor, un futuro mejor para sus hijos. Bueno, el árbol estratégico, ¿por qué tengo la osadía de contaros esto que ha sido personal, que ha sido mi manera de encontrar un poco de paz y optimismo para el futuro, una salida del túnel? Bueno, por varias razones, lo primero porque he tenido el privilegio de practicarla, junto con otros 20 empresarios creativos, urbanistas, arquitectos y diseñadores murcianos de la mano de sus creadores, Logano Zell y Alejandro Castillo, que junto con otros profesores de la Escuela de Organización Industrial lo hemos estado practicando y ya formamos todos parte de una comunidad que ahora mismo son unas 400 personas en toda España que están dispuestas a cambiar, somos empresas en transición en esta búsqueda, no es fácil, hay que vivirlo, primero hay que vivirlo, luego hay que transmitirlo y estamos dispuestos a acompañar a más gente que quiera entrar en este proceso. Unos serán acompañamiento profesional y otros no tanto, porque todo este conocimiento es conocimiento compartido. Toda la teorización está disponible en internet, existe incluso una app gratuita y esta comunidad, ya digo, dispuesta a en co-creación trabajar en pro de esta transformación para las empresas. Esa es una comunidad informal, existe la formal que también Carlos ha presentado, la realidad con la que yo creo que también tiene mucho alineamiento, por suerte en este momento en España, también la red formal de asociaciones de profesionales del diseño, gente muy sensata, un colectivo de gente que quiere remangarse, que ha superado egos, que trabaja por una España, bueno, en la que al menos hagamos el intento de mejorar nuestra marca, nuestra imagen exterior, de mejorar la formación para todas las edades en términos de diseño, es decir, bueno, trabajar por un futuro mejor para nuestro país. Y bueno, he recibido tanto que no me quedaba otra que devolver, si era posible, en un foro tan público como este. Así de simple. Gracias.